Música Exintegrantes del Coro San Cristóbal del Ateneo del Táchira se reagruparon después de 10 años en el Coro Virtual Venezuela. La pasión por el canto les unió nuevamente. La idea principalmente fue porque tenemos otro proyecto solo con voces oscuras que es llamado San Cristóbal Ensamble y yo les mostré a mis hermanas el pequeño video que hicimos. Entonces pues ellas dos, sobre todo Valentina, me dijo, ay yo extraño cantar, tengo mucho tiempo sin cantar, extraño el coro y yo les dije, bueno, qué tal si reunimos la gente y hacemos pues una pieza nosotros a ver qué tal. Pareció genial la idea, primero nació como un reencuentro del coro del Ateneo y después a la semana siguiente viendo que la gente como que le gustó la participación que hicimos con el Diablo Suelto que fue una de las piezas con las que iniciamos. Parece que esto nos emocionó muchísimo vernos otra vez unidos aunque sea por la tecnología en este tiempo de cuarentena y bueno pues decidimos formar el Coro Virtual Venezuela. Y volvernos a reunirnos fue una emoción grandísima. Ahora que este proyecto, o sea, el de simplemente reunirnos para cantar, haya trascendido a una institución que pretende mayor formalidad, pretende evolución dentro de la red, de las redes sociales, con estos amigos es como que la emoción también, el sentimiento se hincha y evoluciona, crece y estoy muy emocionado. El Coro Virtual Venezuela, creado a finales de abril, está integrado por 30 tachirenses radicados en Perú, Ecuador, Chile, República Dominicana, Colombia, Dinamarca, España, México, Estados Unidos y Venezuela. Decidí irme, que fue bastante duro porque no soy yo sola, yo tengo dos hijos y la parte más difícil fue separarme un tiempo de ellos. Ya tengo a mis hijos aquí, ya tengo a mis padres, ya tengo una estabilidad. Los venezolanos son muy queridos, sabes que mucha gente de aquí vivió en Venezuela, hizo dinero, volvió, tienen hijos, tienen primos. O sea, hay mucha relación con Venezuela, pero en general yo siento que hay como un cariño, un aprecio, hay un trato muy especial para los venezolanos aquí. Entonces yo de verdad que me he sentido bastante bien siempre aquí. Se aprende a valorar muchas cosas, se aprende a que la familia es todo, ¿no? Desde el momento que tú sales de tu país, empiezas a llorar todo, desde la comida, la cultura, el habla, el acento, todo, 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 todo. Y eso te hace mejor persona, creo yo. En la distancia, la experiencia de participar en una agrupación coral siempre les acompaña y este nuevo proyecto virtual les llena de gran emoción. Esta nueva conexión con todo el grupo y tener la posibilidad de proyectarlos a nivel del mundo para mí es increíble. Me gusta mucho y me llena de orgullo y que lo que empezó como siendo una medio reunión así improvisada de amigos, pues ahora hay como algo más formal. Todo lo que sea contribuir para alegrar, para promover, para, no sé, aportar positivamente, pues bienvenido sea. En el reencuentro con amigos, compañeros de vida y seguidores de una misma pasión, estos venezolanos se encuentran en el coro, una conexión especial con el país que les vio nacer. El sentimiento Venezuela, el coro San Cristóbal, fraternidad entre nosotros, a pesar de que estemos en otros países, particularmente me llena y me llena la parte espiritual. Es el nombre de Venezuela que estamos representando, es una responsabilidad súper grande, cada video, cada tema que hacemos lleva a nuestro Venezuela, es llevar el país que llevamos a nuestro corazón, llevarlo ahora, mostrarlo en todo el mundo. Es una propuesta también para el país, a nivel artístico, a nivel musical, porque es mostrar la cara bonita de Venezuela, la cara talentosa, la cara de las personas que queremos hacer algo interesante hasta que estemos fuera del país. El país no se olvida, se lleva siempre en el corazón y nuestra mente. Con tan solo algunas semanas de creado el coro virtual Venezuela, ha tenido gran aceptación. El repertorio cautiva a la audiencia por su excelente ejecución. Partimos como no de cero, por eso la elección del repertorio que hacemos, que es un poco lo que hacíamos en el coro San Cristóbal en aquel tiempo, que es música venezolana, sobre todo música popular, universal, algunas baladas. Y mucha gente pues de alguna manera nos escribe, nos privados y nos dicen que está muy contento por la iniciativa y además porque le recuerda a Venezuela, mucha gente que está fuera del país. Creo que esto ha sido interesante, además porque todos somos bochos, todos somos el Táchira y el talento del Táchira se ha hecho sentir con esta participación y con lo que están haciendo las otras agrupaciones musicales. Con lo que esperamos que vaya mejorando en la evolución de las voces, en la evolución del ensamble, en ir agarrándole como el ritmo a esta otra manera de hacer música coral, iremos incorporando nuevas obras que nos ayuden a elevar el nivel aún más. Las ganas de hacer música aún de un pueblo, de una cultura, de un país que les abrió sus puertas, pues es una de las inquietudes que vamos a ir llenando desde el repertorio. El reto de lo que implica ensayos y grabaciones representa todo un desafío para los participantes. Tú te escuchas y tú dices, no, no, esta no, vamos a hacer la otra, y otra, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y cuando ya la sexta, séptima vez, pues ya no tienes voz. En el coro, tú estás con toda tu cuerda y si de pronto respiraste mal, bueno, no se nota, pero acá, te enfrentas a la cámara, pero te enfrentas a tu misma voz, para mí fue un shock. Para mí particularmente que escucho todas las voces, empecé a escuchar todas las voces separadas en cada video y verlos, la conexión fue increíble, haciendo los primeros videos, y bueno, y todavía las lágrimas bajaban, porque era muy emocionante escucharlos a todos por separados, sentir, como dicen, esa conexión, esa fraternidad, porque somos familia. Te lleva a los recuerdos, ¿sí? De cuando estábamos en los ensayos, que el profesor Gregory decía, cantan ustedes dos solas, entonces uno puede con eso jugar, ¿no? Es muy bonito, de verdad que es muy, muy placentero, me gusta muchísimo, muchísimo, me divierto. Con la ayuda de Gregory, pues es día tras día, ensayando, ensayando más intensamente que en el coro, porque cualquier detalle se escucha, entonces tiene que ser bien, bien exigente con uno mismo. Tú grabas y no te gusta y vuelves y tienes que hacerlo muchas veces hasta que tú mismo digas, bueno, sí, esto sí sirve, está bien, me gustó como sonó. La trayectoria del maestro Gregory Pino es reconocida por todos y el compromiso por seguir adelante se mantiene. Es un extraordinario músico, es cantante lírico, es senor, ha estudiado fuera del país, ha estudiado con grandes maestros del canto lírico a nivel internacional. Aparte de eso, es un excelente guitarrista y lo respeto muchísimo como director de coro. Para mí, él es uno de los pilares, él crea música, es una persona con muchísimo talento y nosotros, digamos, somos sus alumnos o los miembros del coro y tenemos esa misma pasión que él tiene y estamos siguiendo pasos en el mundo musical. Nosotros cada uno, pues de alguna forma recibíamos clases con Gregory de manera particular, así de alguna manera él nos inició en este recorrido musical que hemos tenido en nuestra vida. El coro virtual Venezuela se hizo realidad con el aporte de cada uno de estos tachirenses, quienes a pesar de llevar sus vidas alejadas de sus familias, tienen en este proyecto coral un punto de encuentro. Estamos haciendo ahorita, dejando una huella que trascienda no solamente en hacer un video o vivir la alegría de compartir con nosotros, sino también de que esto trascienda un poco más. Es como que te trae anécdotas de cuando viajábamos, cuando fuimos a diferentes giras, cuando cantábamos allá en San Cristóbal, las reuniones. La verdad que emocionalmente es algo bonito, porque es que te llena, te une, que te une de verdad. El hecho de poder volver a unirnos, prácticamente casi todos los integrantes que éramos en el antiguo coro San Cristóbal, pues es emocionante porque es revivir todas estas etapas de adolescencia para muchos, de juventud para otros. La voluntad de estos 30 tachirenses demuestra las capacidades de los venezolanos para, a pesar de las adversidades y de las distancias, poner en alto el buen nombre del país y de su gente. La voluntad de estos 30 tach Residentiales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!